Me siento muy honrado de estar con ustedes en este momento porque me han permitido compartir con ustedes la enorme alegría de estar en un reconocimiento de un ser humano excepcional. El campo de la gastroenterología ha sido testigo de avances notables en las últimas décadas. Sin embargo, el futuro de esta especialidad promete aún muchos más cambios. Estos cambios van a ser transformadores, basados fundamentalmente en la innovación tecnológica, la investigación, la genética y un enfoque personalizado en el cuidado de los pacientes. Durante el inicio del XII Congreso de Gastroenterología, se hizo énfasis en la importancia que tienen las innovaciones en esta especialidad médica, a través de la cual se mejora el tratamiento a los pacientes. Y es que es una función clave de las asociaciones médicas la de ofrecer los escenarios académicos y científicos para que nuestra comunidad científica logre lo que llamamos aquí una y otra vez educación médica continua. Esta preparación, capacitación, el aprender y desaprender conceptos inadecuados o desactualizados es un rol que nos tomamos muy en serio. Lograremos impactar a lo que realmente queremos llegar, a la población y a las familias panameñas. Se reconoció la trayectoria médica y docente de José Rogelio Méndez Solís, profesional de la gastroenterología que ha dejado huellas en sus pacientes y alumnos. Estoy muy conmovido, muy honrado. Fue una sorpresa todo el video que mostraron y las presentaciones que hizo tanto el doctor Lau como director del Seguro Social, el doctor Iván Ramos como presidente de nuestra sociedad y la doctora Orislam como decana de nuestra facultad. Verdaderamente estamos todos en el mismo camino de mejorar la enseñanza médica en Panamá, no solo a los profesionales y colegas, sino también al público en general. Entonces declaro formalmente inaugurado el decimosegundo Congreso Nacional de Gastroenterología y Endoscopia Digestiva, doctor José Rogelio Méndez y el V Congreso Nacional de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica. 2024, año de legado. Los pacientes son primero.